Ahí está la doña argumentando que la única que se preocupa por los derechos humanos es la señora Norma Piña que vaya y le mienta a la más vieja de su casa, a otro perro con ese hueso porque si alguien está informado aquí en nuestro país, claramente es el pueblo de México ¿Cómo se atreve la mentirosa que estamos viendo aquí en pantalla? Y no, no me tiembla la mano, salí a decir, la lengua, salí a decir que ella está defendiendo los derechos humanos ¿De quién? Díganme que no sé a quién se refiere Nunca hicieron justicia por los padres de la guardería ABC De un plomazo le dieron cuello a los trabajadores de luz y fuerza De un plomazo le quitaron el 70% de su salario a los trabajadores Liberan a los criminales que le quitan la vida a los mexicanos Los fines de semana Avalan y blindan al crimen organizado en nuestro país Que tanto daño nos ha hecho Yo quiero preguntarles a ustedes ¿A quiénes les cuida sus derechos humanos? ¿Al pueblo? Ni más Si no estarían a la señora defendiéndola ¿Por qué no la quiere el pueblo de México? ¿Por qué no defienden a los jueces, ministros y magistrados? Muy sencillo Porque nos han fallado Ahora, en medio de todo esto Claro que sale El presidente de la Cámara de Diputados A decir ¡Ya! ¡A la fregada! ¡Juicio político! ¿Para qué nos andamos haciendo guajes? ¿A qué le andamos jugando al vivo? ¡Ya basta! De jueces que piensen que pueden venir a amenazar A nuestra presidenta de México Que es la mayoría de los mexicanos Que votaron por una continuidad de cambio Vamos a escuchar y dice así Como presidente de la Cámara de Diputados Y como presidente del Congreso de la Unión Es mi obligación y mi deber Defender los actos que se emiten en esta soberanía Es un hecho que el constituyente permanente Aprobó modificaciones a la constitución Para reformar al poder judicial También es un hecho que ese poder El poder judicial Siendo el destinatario de la norma Ha realizado acciones en diversas instancias Para tratar de impedir la vigencia Y desarrollo de la reforma Incluso jueces de distrito Han llegado al extremo De emitir sus pensiones Y pedir que se elimine esta reforma constitucional Del Diario Oficial de la Federación Esto es imposible Jurídicamente, materialmente, políticamente Y éticamente también es imposible Porque tienen un conflicto de interés Al ser destinatarios de la propia reforma Y violar la constitución En agravio de la atribución De un poder soberano Establecido en el artículo 135 Defenderemos lo determinado Por la soberanía popular A través del constituyente permanente Estamos obligados a hacer valer Lo que el mandato constitucional Del artículo 39 establece Particularmente Al decir Que el pueblo tiene en todo momento El inalienable derecho De alterar o modificar La forma de su gobierno Respaldo total A nuestro presidente De la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna Que tiene que defender La razón por la cual Hoy hay una mayoría En el Congreso Y él como presidente No como representante De la bancada De la transformación Debe de defender Lo que se votó En la Cámara de Diputados ¿Cómo es posible? Que una señora Egresada de la Cruz Roja Donde la Cruz Roja No emite títulos De abogado O licenciado en derecho Venga a decirnos al pueblo Venga a tronarnos los dedos Y decir que va a encarcelar A nuestra presidenta Como diría Fernández Noroña Son fregaderas A esa gente Ya se la cargó el chahuiste Ya los chupó la bruja Y vámonos Al basurero de la historia Ahora resulta Que uno tiene que andar Obedeciendo A la egresada De una institución Que ni siquiera Genera títulos No hombre Con razón no saben De derecho Con razón Ahí combinan Leyes secundarias Y piensan Y piensan Que pueden pisotear La constitución Con todo derecho Ahora tenemos aquí Que los diputados Emitieron un comunicado Comunicado Del grupo parlamentario De Morena En la Cámara de Diputados La Suprema Corte De Justicia De la Nación A Integrantes De Poder Judicial ¿Qué dice la famosa Carta ahorita emitida? Vamos a leerla A continuación Y dice así Cuidar el sistema democrático Es aceptar el cambio Constitucional Por los métodos De la propia ley Fundamental Establece Esa es la vía De las mayorías Legislativas En las cámaras Del Congreso De la Unión Y casi la totalidad De los congresos Locales Han seguido Más de 20 Congresos locales Votaron Por la reforma Constitucional Realizaron una Reforma Constitucional Al Poder Judicial Mediante el órgano Revisor De la Constitución Esa decisión Constitucional Sobre la reforma Al Poder Judicial No es Ni impugnable Ni revisable Ni suspendible Por medio De la Por medio Algunos Lo están queriendo Hacer Desde el Poder Judicial Como lo ha Aceptado el propio Poder Judicial De la Federación En el pasado Cuando se impugnaban Reformas Constitucionales No lo es No procede Por dos razones Fundamentales Y es la misma Cantaleta Que hemos Venido Diciendo La Constitución Nunca es Contradictoria Consigo misma Ningún órgano Del Poder Judicial Ningún órgano De un Poder Constituido Como un Juzgado De Distrito O incluso La propia Suprema Corte Que son instituciones Constituidas No votadas Por el pueblo Pueden estar Por encima Y anular Las decisiones Que toma El órgano Revisor De la Constitución Y a quien En nuestra Carta Magna Encomienda Esa función Los legisladores Y legisladoras De la oposición Inexplicablemente Perdón Han señalado Que nuestra Presidenta Claudia Shimon Incurren Un desacato Por no cumplir La suspensión De un juez De distrito Que ordena Retirar Del diario Oficial De la Federación La reforma ¿Qué pretenden Esos legisladores Y responsables Que se desconozca Una decisión Tomada Conforme A la propia Constitución Que se valide Una suspensión Que como Ha sido Todas Se dicta Frente a actos Impugnables La cual Ningún juez Constitucional Tiene competencia Para emitir ¿De qué lado Están los Legisladores De oposición Pues del lado De la corrupción Y de Norma Piña Cuando las Y los jueces Y ministros Otorgan Suspensiones Y amparos A sí mismos Solo Corrobora La necesidad De la reforma Que se emprenda Un poder judicial Que no luche Por intereses Personales